Durante el paro se realizó una manifestación en la explanada de la Intendencia de Colonia. La medida es en protesta por el recorte de 30 puestos de trabajo que impone ACE para renovar el contrato que vence el 31 de julio. No podemos permitir que en la mitad de una pandemia, en la mitad del desempleo que viene llevándose día a día, nosotros permitir perder 30 fuentes de trabajo en un solo hospital. A través de un convenio entre la Asociación de Servicios de Salud del Estado y el Instituto Nacional del Cooperativismo, el 2 de mayo de 2019 se firmó el contrato por el cual se contrató a cuatro cooperativas sociales para cubrir las áreas de limpieza, auxiliar de servicios, camilleros y mantenimiento de áreas verdes. Las cuatro cooperativas abarcan a 56 personas. El presupuesto otorgado fue de 40 millones de pesos, previsto para dos años, pero se ejecutó en solo uno. Yo no puedo ser contadora de un hospital y desconocer el tema. Yo tengo que cuidar los fondos del hospital como administración. Se le dieron 40 millones de pesos para dos años y se gastaron en el correr de un año. Eso es verdad. Pero ¿de quién es la responsabilidad? ¿De los funcionarios? No, de la administración. El director del hospital de Colonia manifestó que según el relevamiento que realizó ACE al día de hoy, hay un exceso de funcionarios, por lo que se pasará de 54 a 29 puestos de trabajo. Tuvimos una conversación con el gremio, vimos algunas áreas que de repente la visión de ellos era diferente a la nuestra y la verdad que coincidimos de que había algunas áreas que había que incrementar y entonces la parte de auxiliares de servicio se incrementó en una unidad más. En la parte de jardinería, una unidad más de los números que nosotros habíamos presentado en una primera etapa. En realidad lo que nos están haciendo hoy en el hospital de Colonia es una invitación a irnos. Porque no tan solo las 30 familias que van a quedar afuera de los 56 cooperativistas, sino que también los que quedan trabajando tienen reducción de hora, va a haber menos salario para cada uno y nosotros no tenemos forma de podernos acomodar. Y menos sin anticipación, porque nosotros estamos desde abril preguntando qué pasa con la renovación nuestra del convenio. No puede ser que un 17 de julio nos digan que a partir del 19 si no está el contrato en un tramo. Y el contrato viene atado a condiciones que cambiaron, no son las mismas condiciones. Entonces no vamos a renovar el contrato. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.